Buenos días amigos de TV Golf, hoy desde Valle del Sol en una clínica más del trabajo que hacemos con los niños desde parte de la federación, venimos desde hace muchos años trabajando en el Golf Infantil Juvenil con el apoyo de todos los profesionales de los diferentes clubes, con el apoyo de los clubes, los comités hemos tenido un gran éxito, hemos tenido muchos niños que se han integrado en el deporte que han venido a ser parte de la familia de este deporte tan lindo, un deporte lleno de valores un deporte lleno de amistad, un deporte lleno de relaciones entre personas como pueden ver ustedes aquí atrás, el día de hoy tenemos aproximadamente 35 niños participando en una clínica gratuita nosotros lo que queremos es fomentar el golf, seguir sacando campeones como nuestro querido Paul Chaplet que acaba de ganar el Latin American Amateur Championship y va a ser el primer costarricense de la historia en jugar un Masters este es el sueño de todos y bueno aquí tenemos niños que empiezan con sueños que ojalá dentro de algunos años podamos ver este mismo video y decir aquí está cuando estamos entrevistando, cuando estamos haciendo esta clínica esta de aquí arrancó y que tengamos muchísimos campeones pero sobre todo grandes seres humanos ¿Qué le enseña el deporte en general a los niños? valores pero el golf ¿qué les enseña? el golf les enseña que es uno contra uno mismo o sea las únicas limitantes que uno tiene en este deporte no dependen de otras personas depende de uno mismo, depende de su capacidad de levantarse en las mañanas y practicar depende de cuando salimos a la cancha, de nuestro estado de ánimo, de cómo manejamos nuestras emociones de cómo nos comportamos, de qué tanto practicamos depende de muchas cosas y definitivamente es uno de los pocos deportes en los cuales no dependemos de nadie más entonces a los niños les enseña virtudes como la honestidad, les enseña valores como la amistad les enseña valores como el esfuerzo, lo que es tener amistades verdaderas yo creo que son muchas las cosas que el golf ofrece a toda persona que juega pero sobre todo a los niños, entonces un llamado especial a todos los padres de familia tenemos una puerta abierta, hay campos de golf que son públicos como Valle del Sol que tienen sus puertas esperando a que vengan los niños, están ansiosos de recibir más pequeños en cada uno de sus diferentes programas y al igual que Valle del Sol, todos los clubes se han enfocado o han estado trabajando en hacer crecer el golf, en hacer crecer el golf como deporte, en hacer crecer el golf como valores y el hacer crecer el golf como alianzas y como unión el triunfo de Paul Chaplet de ayer le da a Costa Rica primero estar en donde nunca había estado y donde hace pues antes de ayer de repente era un sueño verdad que veíamos muy lejano pero yo creo que eso es parte de los sueños, la persona que sueña, la persona que se esfuerza lo logra ahora yo creo que definitivamente esto va a generar un ídolo local esto va a generar un héroe local, una persona que los niños han visto y que se dan cuenta que es de carne y hueso, no es una persona que está solamente en la televisión o que lo ven solamente en anuncios, no es una persona con la cual muchos de ellos ya han tenido relaciones han sido amigos, lo han visto jugar, lo han visto practicar, han visto el esfuerzo que él ha puesto para mejorar su juego entonces evidentemente los hace creer que sí se puede, que sí se puede que de verdad es algo que hay que dedicarle el tiempo, que hay que dedicarle la práctica y la pasión pero que es alcanzable, entonces yo creo que abre muchísimo las puertas a lo que es el golf del futuro mi consejo para Paul Chaplet en estos momentos es básicamente que se divierta, que disfrute del momento es una experiencia increíble, él solo tiene 16 años, definitivamente lo que le queda en su carrera golf son muchísimos años, entonces mi recomendación que viva cada segundo, que viva cada momento que disfrute de las relaciones, que se acuerde de agradecerle a la gente que lo ha apoyado que sea humilde, que sea, tiene muchos niños que hoy lo admiran, que él entienda que él es un héroe local que comparta con estos niños y que sea el héroe que es en estos momentos ¡Gracias Paul! ¡Héroe nacional! ¡Pol! 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 ¡ ¡Fight! 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 ¡Fight!